El nuevo eje del Transmetro que cubrirá la parte norte de la ciudad ha generado opiniones adversas de todos los ciudadanos. Luego de que se anunciara que el Transmetro circularía en el eje norte de la ciudad que comprende la zona 2 y la zona 6, las reacciones no se hicieron esperar. Ciudadanos que circulan por ese sector indicaron que las calles y avenidas no son aptas para que transite el Transmetro, particularmente en la calle Martí. Va a ser un caos, va a ser un caos aquí porque tanto trailer que circula por acá, ya de por sí se forma un gran caos aquí. Pues la verdad no sé qué piensa el gobierno, porque nosotros también yo pienso que hay más tránsito, porque el Transmetro abarca este carril y el otro, entonces ya quedaría menos carril para vos. Yo la transito todos los días y el tráfico es exageradamente enorme, es bastante fuerte. Las opiniones de los usuarios coinciden en pedirle a las autoridades que ofrezcan soluciones a la problemática del congestionamiento vehicular. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.